Tendencioso 141 comenzamos, Threads, así es, es la competencia de Twitter, una nueva pues red social traída de meta que pues se puede instalar a través de Instagram, sin embargo hay que decir que ahí puedes hacer hilos así tipo Twitter y es la sensación del momento, se acaba de lanzar y en las primeras dos horas ya tenía millones de pues gente, también ya me puedes seguir en Threads, así es como Daniel Velázquez el oso, sígueme por favor, así es. Ya está la Copa Oro lista en cuartos de final, Guatemala es la sensación y está en cuartos de final, México pierde con Qatar y enfrentará a Costa Rica, la final adelantada, así es, Estados Unidos, Canadá y Panamá pues estará enfrentándose a Qatar, Guatemala contra Jamaica, ¿cuál es tu favorito? ¿Tú qué opinas de estas tendencias? Compárteme tu opinión, suscríbete y muchas gracias.